Añade su querida madrecita y su querido esposo, ahí está, nos comentan, 28 años de casados, ¿no? Desde muy jovencitos han tomado la decisión de unirse y este bonito amor que ha nacido, tres hermosos y adorados hijos, claro que sí, gracias a toda la familia. Papito, hay que seguir cultivando el amor, el cariño, el afecto, hazle comer a tu querida esposa. Como nos decía, el motor de casa, ¡ay! Ahí está el amor, entonces, mami, feliz cumpleaños también, también al esposo le hay que consentir, si no sabe ir con la mejor amiga, también mami, dale, en la boquita, en la boquita, avioncito, ¡ay! Y ahora que sí, qué bonito, ¿eh? Gracias, gracias a toda la familia y agradecidos, mami, oye, va a ser hermoso, bello, hoy no vamos, ¿ah? Nos vamos hasta las últimas consecuencias, gracias, gracias, provecho, 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 papi, provecho con toda la familia que se va a este delicioso, rico almuerzo. Por acá también ya disfrutamos este delicioso, rico almuerzo, desde Jauja nos acompaña, ¿no? Claro que sí, salud, papi, salud, no, no, provecho, provecho, claro que sí, gracias, gracias a toda la familia, este rico, cuicito, acuí, al maní, provecho, 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 chicas, provecho, 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 rico, 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 claro que sí, provecho, 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 ya, ya se acabó, ya, ¿qué tal estaba el cuicito? ¿Estaba rico? Sabroso, sabroso, claro que sí, gracias a toda la familia entonces, de este delicioso, rico almuerzo. Acá continuamos este delicioso, rico almuerzo, acá nadie se queda sin plato, la pequeña también disfruta su rico cuicito, provecho, 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 rico, rico, ¿no? Maestro, ahí está nuestro, rico, ¿no? Rico, ahí está la familia entonces, y acá la familia sigue, ¿eh? Provecho, mami, provecho, provecho, rico, ¿no? Ahí está toda la familia entonces, entonces, delicioso, rico almuerzo, provecho, provecho, provecho con toda la familia, provecho, provechito, provechito, ahí está toda la familia, está de este delicioso, rico almuerzo. Claro que sí, provecho, provecho con toda la familia, provecho, provecho, ¿qué tal estuvo? Carlitos Poma, ¿no? Gracias Carlitos, rico, ¿no? Esas son, ahí está claro que sí, provecho con toda la familia, provecho, 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 provecho con todos, provecho Ahí está listón de este delicioso, rico almuerzo Ahí está listón de esta hermosa familia Provecho, mami, provecho Provecho, 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 provecho Rico, ¿no? Ahí está nuestra querida Coria Provecho, mami, provecho, provecho Rico, ¿no? En casa Claro que sí, está la familia Entonces, provecho, provecho con toda la familia ¿Dónde está este delicioso, rico almuerzo? Provecho, provecho Desde Guasahuasi Desde Guasahuasi, nombre completo Leslie Orihuela Guamán Ay, gracias a la señorita Leslie Orihuela Guamán Muchas gracias, ¿ah? Marta Guamán ¿Dónde está Martita Guamán? Mi mami, mi mami Ahí está la hermosa ¿Qué es la...? La... aquí, en el patio Las manos mágicas Las manos mágicas A su madre, mami, buena sazón, ¿ah? Si supieras esas manos ahí Ahorita, mami, ahorita voy a comer siete platos, mami, ¿ah? Sí, papá, sí, mete tu boca Claro que sí Gracias a toda la familia Gracias, Martita Por acá, mami, ¿a quién tenemos? Es Mónica ¿Mónica? Mónica Ahí está ¿Mónica? Pogorito Ay, ay, ay Por acá la mamita ¿Nombre? Señorita Señorita ¡Ay, no! ¡Uy, señorita! Que un día fue Soltera Solterita Claro, ¿el nombre, mami? Melino Melino Ay, ay, ay Mi hermana es esta, carcata Ay, tranquila, tranquila Por ahí a trocito, mami No, hombre, mami Eso, 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 eso Es Rita No, ay, estas chicas Ay, de Ay, de Ay, la Rita ¿Qué es la Rita? Claro que sí Vamos a ir a Capoeirares, entonces Con todas las chicas solteritas ¿Dónde están las chicas solteritas de Ajoria? A ver qué le va a dar la mano ¿Hay solteras o no hay solteras? No hay solteras No hay solteras No hay solteras Lo están comiendo todavía En el puente, en el puente Ahí arriba A las chicas de la zona linda, entonces ¿Dónde están los valores fieles? De Ajoria ¿Hay fieles o no hay fieles? Van a hacer la pilota Desde hace rato ¿Dónde están los que levantan la mano? ¿Dónde está? Hemos dicho los fieles Todos mentirosos En Huacabelica te he visto Vamos a ver entonces ¿Dónde está la gente que no quiere saber nada del matrimonio? Los que no se quieren callar Los que no quieren Los que se han decepcionado del amor Así como Luis Solian Ya se quiere cambiar de equipo ya Vamos a bailar entonces Porque nosotros somos Diez, 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 diez ¡Sentimiento delante! Y la gente que no quiere saber nada del matrimonio ¡Vale, que no quiere saber nada del matrimonio! ¡Vamos a bailar entonces! ¡Sentimiento delante! ¡Vamos a bailar entonces! ¡Vamos a bailar entonces! ¡Vamos a bailar entonces! No deja de nada Me he venido a ser libre nuevamente Ya no es una reina de ti Fuiste mi adorado en el momento Si en el barco no me comprendiste Es el amor que te ofrecía Y sincero, y no tengo vencido ¡Credito! ¡Credito! ¡A cups de 변! Como el corno, y ahora las cosas te das Lo más fácil, vamos a activar Como tu piel, te viene a guiar Como dicen, un día de gente que hago divorciado Si se lo voy a negar Me querías ser libre nuevamente Para un beso, para entretener Fuiste mi amor a tener lo mejor Siguiendo alto, lo dejo feliz Es el amor que te ofrecía Y si se lo voy a negar Ahí están nuestros amigos, el fin de adelante Entonces, haciendo su presentación Ya después de este desgraciado Con esfuerzo, la rica cojita y tu hermanita ¡Vamos allá! Sí, un consuelo, desgraciado Con esfuerzo, la rica cojita y tu hermanita Compañera tranquila El rica cojita y la rica cojita y tu hermanita Quedan casi no, barratias de mujeres Quedan sin ними, empujar Seguir con muster Seguir, bются Y námeros Con esfuerzo, la rica cojita y tu hermanita La rica cojita y tu hermanita ¡Vamos! Música ¡Suscríbete! 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 ¡Un sentimiento de grande, un sentimiento de grande! ¡Sasú! ¡No más lucheras, no más lucheras, no más lucheras, no más lucheras, no más lucheras! ¡No más lucheras, no 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 más lucheras, ¡Gracias! 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Edry Pierre, la vuelta con un lugar lindo para todos ustedes ¡Aleggia! ¡Gracias! 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 Que hay que irnos un aliento ¡Cero! No llévenme la era A aquel momento Me andabas con sal privacy Quiero oírte otra vez No sé de luna era A aquel momento Nada más con la vida Quiero oírte otra vez Háblame despacito Pero es perfecto Mi cosito me gusta Y en voz alta me abre Y en voz alta me abre ¡Ay, la bajita! ¡Vaya, baila, baila! Y se va a pasar el día Al día de sentimiento adelante ¡Eso sí! ¡Vamos, la chica! ¡Sala, sala, 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 sala ¡Ay, la sinister! Y se va a pasar el día ¡No, sala, sala! Hay que guardarlas, así son delicadas Como el vaso, no me interesa Mamé con la cura, tiene con paciencia Cuando si no me gusta, en falta de espíritas Mamé con la cura, tiene con paciencia Cuando si no me gusta, en falta de espíritas Hola, hola, hola Ese zapateadito bonito Sentimiento de Londres El zapateadito bonito Aquí es cuando se baila En el que son cuenta años Abre la vista de Ramos Acompañados, a un placer Sabré quererte de verdad Sabré amarte de verdad Aunque el mundo venga abajo No importa, seré tu dueño Sabré quererte de verdad Sabré amarte de verdad Aunque el mundo venga abajo No importa, seré tu dueño Haga lo que hagas, digas lo que digas Estés con quien estés Solo uno es tu dueño, mi amor Y ese soy yo Aunque lo niegues Alguien te duela ¡Hora! 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 ¡ ¿Qué importa, qué importa? No hay que ir o si se perdié No hay que volver a ser de rey Si hay alguien perdido ¿Qué importa, qué importa? No hay que ir o si se perdié, amor Y ahora, que soy feliz Espero que no vuelvas a un ser ¿Esto es lo que yo pongo? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡María un pedazo! ¡Porque no! Reciclador me dice Dime a tu negocio Que en mi diccionario No existe la palabra Dime a tu negocio Que en mi diccionario No existe la palabra Dime a tu negocio Si me ha tocado llorar, porque he perdido tu amor, mañana reiré en brazos de otro pie. Si me ha tocado llorar, porque he perdido tu amor, mañana reiré en brazos de otro pie. Y mañana más tarde, llegaré a ese amor, ese amor que me haga feliz. Y ahí, ahí te quiero ver, arrepentiendo. Después no preguntes si quieres, ¿tú quieres estar? ¡Esto, vamos! Miren que todo lo que brilla no es dolor, no te confundas fácilmente, no dejaste mi corazón y no te miras, no hay remedio para curarlo. Miren que todo lo que brilla no es dolor, no me contiendas fácilmente, no dejaste mi corazón y no te miras, no hay remedio para curarlo. Miren que todo lo que brilla no es dolor, no te disciplinas, no tejam… Miren que todo lo que brilla no es dolor, no te disminuye. Miren que todo lo que brilla no es dolor, no te atingue, no te ayudas muchoبas. Me acorda. Vamos a los te Zapata yentsa que tropas ve comen, no tepmas, desde此 y bien nos dejan, Si es tu nombre, quisiera olvidarte, creo hacer recuerdo hoy, que te he oído. Si es tu nombre, quisiera olvidarte, creo hacer recuerdo hoy. Mi mente te nombra, mi corazón te nombra, que el destino injusto, el quererte tanto. Mi mente te nombra, mi corazón te nombra, que el destino injusto, el quererte tanto. Yo me quiero olvidarte, tomando y tomando, ninguna fiesta me pierdo, con tal de estar borrachito y olvidarte de ti. Pero después de que la botella, más ganas me das de llamarte, de buscar, y saber cómo estás, con quién estás, en qué brazos estás. Si es tu nombre, quisiera olvidarte, creo hacer recuerdo hoy, que el destino injusto, el quererte tanto. Mi mente te nombra, mi corazón te nombra, que el destino injusto, el quererte tanto. Mi mente te nombra, mi corazón te nombra, que el destino injusto, el quererte tanto. Qué error lo habéis cometido, qué he hecho mal expresar para lo de esta mañana. Te lo digo, hermano mayor, te lo digo, es una pregunta retórica. Así son todos. Salud, salud, saludo. Y hoy vamos, y lo tratamos con toda la familia lista. Dicen, pensarías que estabas sufriendo, pensarías que estaba llorando. Hoy si no te vas a hacer la vida, no será como tú creas, no hay salida. Dicen, pensarías que estabas sufriendo, pensarías que estaba llorando. Esa vez te equivocaste, yo linda, no sé, porque era una risa linda. Pensaba que iba a llorar, pensaba que iba a sufrir. Mira, veneros. Así va, veneros. Es un hermoso. Y la acción me abrió perdida. Les pido el recorrión. Se va a ser a la quinta, Se va a ser a la quinta, Vamos, y va a ser una risa linda. Hola, veneros. Pensaba que iba a ser una risa linda. Pensaba que estaba sufriendo, pensarías que estaba llorando. Estaba cubriendo, pensarías que estaba llorando Esta vez te iba a ser solita, no será como tú quieras paisar Cumbia, 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 Mercedes, a Coria, ¿dónde están las chicas solteras? Hay o no hay solteritas ¡Sombo! 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 ¡Suscríbete! 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 La bella brindadita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Hoy mi cariño me desafiará Aquella labio rojo que yo piqué Hoy por mi nombre preguntará Aquella brindadita recordará Si siento un dolor Por favor No me olvidarás No me olvidarás Con el cigarrito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita No me olvidaré No me olvidarás Con el cigarrito No me olvidarás Mi muchachita Bailando Gózalo Báilalo Siguenos Siguenos Cumbia Báilalo Gozalo Báilalo Siguenos Siguenos Cumbia ¿Y dónde está la bolsita Pazané? La bolsita Pazané La bolsita Pazané La bolsita Pazané Y la bolsita 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 Y ya llegó la copia llena Ahí está Vamos a ver Un poquito de colágeno al servicio Como tiene que ser, no es sitio Ahora, ahora quita Podrás con 5, yo lo sé Viene, viene, viene Viene, viene, viene No me están No les salen sigan salteritas Que voy a la que no se gasta No se gasta No se gasta Sentimiento delante ¡Gracias! 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 La última noche va a salir contigo y ser el final Pero si prometes que vas a cambiar, me perdonaré ¡Gracias! 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 La última noche va a salir contigo y ser el final Pero si prometes que vas a cambiar, me perdonaré Quiero bailar, quiero gozar, olvidando mi pasado Quiero tomar, para llorar, olvidando mi pasado Quiero tomar, para llorar, en tu corazón sentía tía Quiero tomar, para llorar, en tu corazón sentía tía Traigan la bochita, esa noche gozaré Traigan la bochita, esa noche gozaré Traigan la bochita, nos solvieron gozaré Traigan la bochita, nos solvieron gozaré Lo da sol, arriba, lo da sol, arriba Y otra vez de ti, y otra vez de ti, y otra vez de ti ¡Vamos, vaya brisa! Los brisa, los brisa, los brisa, los brisa ¡Vamos! 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 Tú y yo somos culpables de esta historia de amor Tú por amarlo tuyo, cuando responde tu cariño Tú y yo somos culpables de esta historia de amor Tú por amarlo tuyo, cuando responde tu cariño Yo ya tengo un hogar, soy prohibido Tú eres libre, mi amor, tú eres libre Yo ya tengo un hogar, soy prohibido Y te quiero dar la cima de fe Yo ya tengo un hogar, soy prohibido Tú y yo somos culpables de esta historia de amor Y te quiero dar la cima de fe Yo ya tengo un hogar, soy prohibido Yo ya tengo un hogar, soy prohibido Y te quiero dar la cima de fe Tú y yo somos culpables de esta historia de amor Mi amor, tú por haberlo prohibido, ya no responde tu cariño. Yo canté con un corazón prohibido, puede decirte mi amor, puede decirte. Yo canté con un hogar, soy prohibido, puede decirte mi amor, puede decirte mi amor, puede decirte. Gracias a nuestros amigos, el viviente delante de estos cincuenta años. Yo nos han rompido, mi amor, en cambio tú, en cambio tú eres libre. Feliz cumpleaños, hola, 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 hola. Cuando va perdiendo la razón, imposible comprender que quiere entiende al corazón, cuando va perdiendo la razón, ironías de la vida. Así que baila. Y le entiende al corazón, cuando va perdiendo la razón, ironías de la vida. Y le entiende al corazón, ironías de la vida. Y le entiende al corazón, ironías de la vida. Y le entiende al corazón, ironías de la vida. Y le entiende al corazón, ironías de la vida. Y le entiende al corazón, ironías de la vida. Y le entiende al corazón, ironías de la vida. Y le entiende al corazón, ironías de la vida. Y le entiende al corazón, ironías de la vida. Y le entiende al corazón, ironías de la vida. Y le entiende al corazón, ironías de la vida. Y le entiende al corazón, ironías de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Nancy! ¡Un saludo! ¡A la amiga vecina! ¡La vecina Nancy Yalico! ¡Claro que sí! ¡De la pequeña Suiza! ¡Saludos para Estados Unidos! Con mucho cariño, esperamos que les haya gustado la presentación el día de hoy de toda la agrupación Sentimiento del Ande, pero ahorita con mucho cariño todos los chicos de Sentimiento del Ande, felices nos vamos por todo el cariño de parte de toda su familia Y todos les decimos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Eso! ¡Echa! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rogelio! ¡Vamos, Rogelio! ¡Vamos, Rogelio! ¡Viene con un hermoso costal! ¡Para que baile su Santiago! ¿Sí o no? ¡Vamos, Rogelio! ¡Ay, ay! ¡Ahí está la capa de su querido hijo! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rogelio! ¡Vamos, Rogelio! ¡Vamos, Rogelio! ¡Vamos, Rogelio! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese gran evento! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto, esto! ¡Que le ponga, no! ¡Que le ponga! ¡Por supuesto! ¡Y felicidades! ¡Esta es... ¡Esta es... ¡Palipa! ¡Amárrala, amárrala, amárrala! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Aprecialo! ¡Ajustalo, ajustalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Un agotito! ¡Un agotito, un agotito, un agotito! ¡Una agotito, un agotito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Vamos, la siguiente! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Sobre! ¡Uno por uno! ¡Primero acá! ¡Primero dentro! ¡Vamos dentro! ¡El querido hijo! ¡El querido hijo apreciado! ¡Ay, ay! ¡Eso sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas damas! ¡Es parte de tu querido y adorado hijo! ¡Ah! La patito, la patito, por favor, la patito ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está entonces la patito! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Cómo no quisiera que fuese mi cumpleaños también mami! ¡Cómo no quisiera! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Entonces! ¡Listo para bailar Santiago! ¡Entonces! ¡Para guapiar! ¡Listo! ¡Listo! ¡Se viene! ¡Ahora se viene la faja! ¡Se viene la faja! ¡Ahora pues! ¡Dónde está la querida hija! ¡Ahí está! ¡Hana! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cómo se baila! ¡Bailando, bailando! ¡Y esta vueltita, vueltita, vueltita! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ponle, ponle, ponle, ponle! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Así se festeja los 50 añitos! ¡Alpa! ¡Gracias al Orquesta Internacional! ¡Matices del Perú! ¡Esto! ¡Esto! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lapotitos! 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 ¡Ahí! ¡Amana! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ah! ¡Ponto, ponto, ponto! ¡Mire! ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Ponte, ponte! ¡Ya! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren ahí! ¡Ahí está la fotito de recuerdo, entonces! ¡Vámonos! ¡Gracias, gracias, gracias, entonces! ¡Ya se viene la cerveciada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está con su cariño, entonces! ¡Todo para holguita! ¡Ahí está su mamá también sobrecerrado, ¿no, mami? ¡Cuántos dólares estar ahí! ¡Cuántos terrenos estar ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bailando, mami! ¡Bailando, sabemos! ¡Bailando, bailando! ¡Siempre con alegría, pues, Siona! ¡Alegría, felicidad! ¡Ante todo! ¡Gracias a toda la familia! ¡Desde el Paraíso Perdido a Coria Huancabelica! ¡Desde la Pequeña Suiza nos acompaña también! ¡Lircay, querido! ¡Claro que sí! ¡Y esto dice la orquesta! ¡Matices del Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mamita! ¡Mi mamita! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamita Teópila! ¡Ramos Sánchez! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y vamos por acá! ¡Vamos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Así es la alegría! ¡Mi querido! ¡Acloria! ¡Ahora, pues! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay! ¡Cómo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Ahora sí, pues! ¡Vamos! ¡La fotito de recuerdo, por favor! ¡Ay, ay! ¡Falta, falta, falta! ¡Falta, falta, falta! ¡Falta, falta, falta! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está el toro cerrado! ¡Cuánto va por ahí! ¡Cuántos dólares! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡La fotito de recuerdo! ¡La fotito de recuerdo! ¡La fotito de recuerdo! ¡La fotito de recuerdo! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, papito Rogelio! ¡Papito Rogelio! ¡Posa para la foto! ¡A ver, papito Rogelio! ¡Posa para la foto, papi! ¡Miren, miren todos! ¡Por favor, miren! ¡Ay, ay, ay! ¡Pichi, pichi! ¡Ay, ay, ay! ¡Pichi, pichi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para que sí! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Acá seguimos! ¡Con más sobrecerrado, ¿no? ¡Sobrecerrado, mami! ¡Qué familia, mami! ¡Qué familia, mami! ¡Qué familia! ¡Ay, está la familia Ramos García! ¡Ay, está ese! ¡Va a ser mi futura familia! ¡Ay, jajajaja! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos, entonces! ¡A seguir bailando y gozando el día de hoy! ¡Lista para Santiago ya, mami, ah! ¡Muy bien, ah! ¡Felicidades, mami! ¡Felicidades! ¡Hoy también quería cumplir años yo! ¡Jajaja! ¡Vámonos, palmas! ¡Las palmas! ¡Bravo, bravo! ¡Bravísimo! ¡Muchas gracias! ¡Y esto dice sí! ¡Así, los cortes angustres tean! ¡No, ellos se ven y super! ¡Ay! ¡Aquí te lleváis! ¡Gracias, familia, Ramos García! ¡Ahora! ¡Paja la cerveza, también! ¡Así se celebran los 50 añitos! ¡¡Eso, vamos! Olga Vista Ramos Ahí está Un regalito Lo abre, lo abre ¡Ay, qué hermoso! ¡Eso! A ver, a ver, permiso, mami Que siga, que siga recibiendo ¡Eso, sí! ¡Ponle, ponle! Ahora, pues Solo dice ¡Ay, me hallao! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! 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 Gracias, gracias Muchas gracias A ver, vamos a ver acá la familia ¡Qué bonita! ¡Ah, muchas gracias, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué familia tenemos acá, mami! ¡Familia! ¡Familia Pauca! ¡La familia Pauca! ¡Rodríguez! ¡Pauca Rodríguez, ah! ¡Gracias, familia Pauca Rodríguez! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por este cariño! ¡Ay, ay! ¡Nos tomamos la fotito, mami! ¡Nos tomamos la fotito! ¡Estíralo, mami! ¡Estíralo, estíralo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hawai! ¡Hawai! ¡Ay, ya, ya va! ¡Mira, mira! ¡Mira, miren, miren! ¡Miren! ¡Gracias a Milia Pauca Rodríguez! ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! ¡Mira nomás, mami! ¡Tranquila, nomás! ¡Eso! ¡Es muy rico bailes! ¡Ay, ay, ay! ¡Y acá tenemos, sigue la familia! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo se baila! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Gracias por este hermoso cariño! ¡Ah! ¡Alguien te avisa! ¡Ramos! ¡Ay, ay, cuida! ¡Ay, ay, ay! ¡Una fotita, una fotita, una fotita nos piden! Y agradeciendo también a sus queridos hermanos Eulogia, Augusto, Humberto, Carmen, Juan, Ebrahim, Tatiana y César Augusto. A toda la familia Vista Ramos. Agradeciendo a los queridos hermanos Eulogia, para Lucina, para Víctor, para Carlos, para María, para Máximo y para nuestro amigo Wilmer, que ya descansa en el más allá. Al lado de Cirila, Eguavil, Juan, Juan, y de Joaquín Vista Calcina. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Eguavil, la familia Eguavil, claro que sí. ¡Eso! ¡Ay, están los sobres cerrados! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Gracias a toda la familia! Ahí sigue llegando los sobres cerrados, muchas gracias, ¿ah? Desde la maravillosa tierra de Acoria. ¡Hola, hola, hola! ¡Llega a ver! ¡Ahora que sí! ¡Me acompaña con esas tres unas! ¡Tres unas por el cumpleaños de Jil! ¡Jil! 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 ¡A ver con los machices del Perú! ¡Ay, ay, ay, claro que sí! ¡Gracias por este regalo! ¡Gracias, mami, muchas gracias! ¡Gracias, Olga Vista! ¡Gracias, Ramos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí adueven todos los presentes, amigos, familiares! ¡Vienen haciendo el presente! ¡Fel día y su cumpleaños! ¡En el día de tu santa pues! ¡Dentro de redes viene la gran cerveciada! ¡Ahí espera un montón de cervezas por toda la familia! ¡Ponle bien, papi! ¡Ponle bien! ¡Tal vez se escapa! ¡Y ahora que sí! ¡Muchas gracias, muchas gracias a toda la familia! ¡Con mucha cariño, mucho amor para todos ustedes! ¡Ahí está! ¡La rica Gasiacita! ¡Ay, sigue llegando a los sobres cerrados! ¡Gracias al CES internacional! ¡Matices del Perú! ¡Vamos, Maríos Guamán, que se nos llegaron a los sobres cerrados de dinero! ¡Eso! ¡Presa la maquianita! ¡Vámonos a la doña Silvia! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, Ricardo! ¡Taca la mano de los bolsillos! ¡Eso! ¡Ricardo Rodríguez! ¡Ay, ay, ay! ¡Me escucha! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bailas, Antigua! ¡Eso es mi rico baila! ¡Ya me escucha, Ricardo Rodríguez! ¡Que está derecha! ¡Que está derecha! ¡Ay, ay! ¡Vámonos! ¡Con los patiches del Perú! ¡No te equivoques! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Está muy linda! ¡Qué grande beguita! ¡Andalita Pavi! ¡Qué bonita! ¡Gracias a la profesora llamando a la cerveza! ¡Está ahí tanto! ¡Chequeo, eh! ¡Aquí sigue la familia! ¡Rica! ¡Selvenciada también ha dicho! ¡Eso! 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 ¡La gran cerveza! ¡La familia! ¡El cobal! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡La familia coreana! ¡El día de hoy presenta el consejo de nuestra querida amiga! ¡Holguita Vista Ramos! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue llegando más cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Ato Doña Leona! ¡Acostale! ¡Acostale mami! ¡Oh! ¿Qué está pasando con Ricardo Rodríguez? ¡Así no era! ¡A ti le diles! ¡Cado que ahí yo trajo la cerveciada después! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonitos sobres cerrados entonces! ¡Ahí está! ¡Ay, cómo está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya! ¡No te topes la cara! ¡Puede ser bien de cerveciada! ¡Ahí está! ¡No, es que dejando el regalo ya se va! ¡Un ratito mami! ¡A ver! ¡Ya, ahora sí! ¡A ver, esa muertecita! ¡Vamos dando muertecita bailando! ¡Sigue llegando! ¡A ver, a ver! ¡Ahora sí, solito! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a regresar! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, sí! ¡Gracias, gracias por tu cariño! ¡Y ahí está la cerveciada, mamá! ¡A bailar, bailar! ¡Ay! ¡A bailar, bailar! ¡A bailar, bailar, coman! ¡Esta es la señora Lucia! ¡También me cuidan ustedes! ¡Gracias! ¡Dicardo desapareció! ¡A toda la familia con la cervecita! ¡Inicia con la gran cerveciada! ¡Dando esa muertecita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Por qué se paran ahí! ¡Ay, ay! ¡Ay, se ve la cervecita! ¡La cerveciada, la cerveciada! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Con alegría y alegría! ¡Con mucha alegría! ¡Ay, ay, ay! ¡Que hay que cariño de Rojas! ¡Y también con esa cervecita! ¡Salud, salud! ¡Esta rica, rica cervecita! ¡Por la noche! ¡Ay, la cariño de Rojas también con su cerveza! ¡Salud, salud! ¡Ay, me estoy sacando por acá! ¡Ay, me estoy sacando por acá! ¡Ay, me estoy sacando por acá! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay! ¡Ay, Miriam! ¡Ay, Miriam! ¡Miriam, muchas gracias por la necesidad! ¡Salud, vuestra cervecita! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Así, así! ¡Y yo no sé por qué se pagan ahí! ¡Me estoy sacando la vueltecita! ¡Ay! ¡Ay, que rico! ¡Oye, qué rico! ¡Vamos! Siguiendo la cervecía entonces ¡A ver, a ver, a ver! ¡Muchísimas gracias! ¡Para mí solito! ¡Claro que sí! ¡Gracias, gracias a toda la querida familia! ¡A ver, familia, hacemos un poco más de orden, por favor! ¡Por favor, hacemos orden, mami! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando acá con la familia? A ver, dentro de breves momentos también vamos a tener... ¡Gracias, gracias! De ahí me van a decir, no me da cerveza ¿Nombre? ¡Gracias, Argentina, Perú! ¡Carmen Viza, Carmen Viza! ¡Ay, Carmencita! ¡Gracias, Carmencita! ¡Gracias, Carmen! ¡Gracias, gracias! Ahora, por favor, hacemos una sola cola, por favor Agarra la pareja ¿Qué está pasando con la familia de Coria? ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡EL CUMPLERIERO CANTO! ¡Y a los dos ramos! ¡Esa cerveciada! ¡También le da su cariño! ¡A la pulguita Viza! ¡Dónde está, Rogelio! ¡Ay, ay, ay, cuanta cerveza! ¡Eso! Leito también está cansado Allá para bailar A ver esa botecita ¡Vamos! Allá con Ismael Valencia También está aquí bailando con alegría Este cumpleaños de nuestra querida Liga de la profesora Olga Bizarra Acompañido con toda la familia ¿Por qué se apreturan? De la pequeña Suiza del Perú A ver dónde está Ismael ¿Dónde está Ismael? Por ahí adentro A Italia Ismael La pequeña Suiza del Perú Ahí los hermanos Las hermanas Días, tíos, primos Unidos ¿Qué está pasando por acá? ¿Qué está pasando? La profesora Olga Bizarra A ver, por visita mami, por favor Ahí está A ver, ¿dónde está la cervecita? Así me llamé a las cervezas antes Gracias, gracias, gracias Hacemos un poco de orden, por favor Dentro de breve 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 Estudiando Estudiando Tis de Perú También Vamos a tener a un artista Ahí está la cervecita entonces Susan Susan del Perú Y hasta el camino Ya se viene Susan del Perú Gracias, mami Salud, salud Y como también ¿Qué estará pasando por acá? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará? ¡Fladis Cacabonja! ¡Eso! ¡Así, así me tengo! Ahí vamos A la provincia Ahí vamos A la provincia ¿Dónde está Doña Cacabonja? Doña Cacabonja ¡Eso! Ahí está Con la Cacabonja ¡A ver, la cacabonja! ¡A ver, la cacabonja! ¡Salud, salud! ¡A ver, la cacabonja! ¡A ver, la cacabonja! ¡A ver, la cacabonja! ¡A ver, la cacabonja! ¡G growl, ya que sí! ¡Gargos, con el sero! ¡Muchas gracias! ¡A ver, que sí! ¡Salud, salud! ¡ secreta julio! ¡A ver, la cacabonja! Un saludo a toda la familia Escobar Viza La coña que viene hoy Está de fiesta Está votando las casas Por la americana Ana Oaxacaña Ahí vemos a mi A mi señor A mi querida esposa Llevando la cervecita Gracias, gracias, gracias Sigue llegando más cariño Más cariño, que rica se reciba entonces Gracias a toda la familia Con mucho cariño, mucho amor Para todos ustedes Desde El paraíso perdido A Coria, Huancabelica 50 añitos Alguita A ver, salud, salud Como dice Clarice Cajón ¿Están tomando o no están tomando? Creo que lo están tomando Salud, salud Llegando sobrecerrado Muchas gracias Muchas gracias Toma tu chela Salud, salud Gracias, gracias Y seguimos con la orquesta Matices ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hállelo! ¡Vamos, bailando y la sana ¡Dale, dale! ¡Vamos! Para el Perú y el mundo entero Este es mi querida Gloria Mi querida Huancabelica ¡Tocita delicada! Mírame, pero no me toques ¡Atócame que sea de realidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, los amigos de Sarita, Povic y Uli Vilca ¡Hola, buenas tardes! ¡Feliz cumpleaños de esta ciudad! ¡Dios te bendiga! ¡Ahorita, Vilca! ¡A ver, Sarita, Povic y Uli Vilca ¡Ahorita, salud, salud! ¡Salud! ¡Oiga! ¡No tienes Pachito! Y adentro de poquísimo, poquísimo viene Estudiantina Perú ¡Nuestras aclamadas artistas! ¿Cómo les recordar a nuestro gran y querido amigo Panchito Ledo? ¡Con Estudiantina Perú! ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Gracias, maestro! ¡Muchas gracias por tu cariño! ¡Muchas gracias a toda la familia! ¡Ahí terminamos con la orquesta! ¡Terminamos con la gran cerveciada! ¡Vamos! ¡Eso los amigos! ¡Ahí, chulita, guay! ¡Esto! ¡Ajama, guayas, calla! ¡Ya no llores! ¡Ya no llores, chulita! ¡Eso! ¡Eso, sigue, sigue! ¡Ajama! ¡Ajama, guayas, calla! ¡Ajama, guayas, calla! ¡Ajama, guayas, calla! ¡Ajama, guayas, calla! ¡Eso! ¡Vamos, chulita! ¡Arruno para producciones a una! ¡Tiempo es para todos! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, duro! ¡Vamos! 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 ¡Ya tomamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Duro! ¡La profesora Isabel! ¡Ay! ¡Cuánto cariño! ¡Vamos! ¡Dilo! ¡Sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, Chalito Huacaventano! ¡Tenemos una holguita, claro que está bien aquí, con su presente! ¡Gracias, holguita! ¡Gracias a toda la familia! ¡Ay, este ahorito! ¡Gracias a todo el presente! ¡Ahí se ve el cariño, ahí se ve el cariño! ¡A la familia Clary Ramos, claro! ¡Gracias por esa cervecita! ¡Dentro de breves momentos, Estudiantina Perú! ¡Ya se viene Estudiantina Perú, entonces! ¡Ya nos preparamos, nos preparamos! ¡Sigue llegando la familia bailando! ¡Ven a ingresar la familia por acá bailando, bailando! ¡Sí o no, mami! ¡Qué familia, mami! ¡Qué familia, mami! ¡Qué familia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, creo, estamos todos! ¡Hoy día nos perdemos, ¿no? ¡Ay, hoy día perdemos todo y todo! ¡Vamos a acompañar con esas tres urnas por nuestro cumpleaños! ¡Hasta el costano, hasta el costano! ¡Tres urnas por Olga Misa! ¡Y! ¡Roo! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Y el compadre! ¡Y el señor compadre! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así! ¡Aaay, aay! ¡Aaay! Gracias, el querido compadre, ¿no? Querido compadre y comadre Ay, ay, muchas gracias Compadre y comadre, ¿ah? Eso Ay, ay Un regalo Qué bonito, ¿ah? Una fotito, una fotito, una fotito Ay, ay, una fotito, una fotito Una fotito, una fotito Ay, está, qué bonito Miren, 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 miren Miren, 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 miren ahí, miren ahí Miren ahí, por favor Ay, está toda la familia, gracias, gracias Ay, ay, qué bonito detalle, papi Qué bonito detalle, muchas gracias, ¿ah? Ay, ay, seguimos más cervecita entonces Mami, ¿qué tal? Feliz, contenta Te juro que estoy Rebunda, emocionada Un tanto que no creo Un poco Estoy creo, esnudo Ay, 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 ahora vamos con el querido hermano, ¿ah? Ahí viene más cervecitas Para su hermano, el más querido El hermano más querido Que le ha quitado un terreno Sí, un terreno Juancito, Juancito querido Bueno, muchas gracias por estar acá presente Hoy vengo desde Lima Y aún sigue ahí Para estar presente en su cumpleaños de mi querida hermana Quiero mucho visitando hace 20 años acá a Coria Tus queridos hermanos de mi querida hermana ¡Eso es bueno! ¡Vamos! ¡Eso es la patatita! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos a la viento! ¡Eso es Argentina, Perú! ¡Échale, échale! ¡Por la cama cervecita! ¡Eso es la patatita! ¡Arriba para toda la familia en los Estados Unidos! ¡Hace llegar mi saludo a Nancy! ¡La Nancy Vialico! Vamos, vamos, vamos bailando, bailando, a ver cómo baila el esposo, vamos, unita más, 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 unita más ¡No, la víctima! ¡Tres una por el santo Fegit! ¡No! ¡Fegit, no! ¡Fegit, no! El heredero del maestro Panchito Rey Navarro. Queremos felicidad de manera muy especial a la Rey Alzando por este hermoso día, compartiendo con toda su linda gente. Y esta es hermosa gracia con ustedes. ¡Vamos, maestro! ¡Qué bonito! ¡Alzón! ¡Vamos a cantar, vamos a recordar el gato de Céspedos! ¡Vamos a cantar, vamos a recordar el gato de Céspedos! ¡Vamos a cantar, la vida apórica! ¡Majeré! ¡Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar! ¡Vamos a cantar, vamos 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 a cantar, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo será? ¿Pasar tu cuerpo? ¿Cómo será? ¡Para! ¡Es! ¡Es amor! ¡Vamos de junta la santa! ¡Vaya, vayda! Cuando te conoce, el árbol eres de ti, ¿No le esperáis al aliado amir ya crees du mi? ¡No le esperáis al aliado amir ya crees du mi? ¿De dónde era tan joie? ¿Toda no meедь ser? ¡Apor volumen y debes Share! y el corazón Amor, malumna y te salta sin corazón ¡Arriba los vasitos! ¡Salud, salud! ¡Salud, bolivia! ¡Sanfie, mal padre! ¡Besos! ¡Besos! ¡Pues con amor! ¡Gracias a melting! ¡No, no, no, sigue! ¡No, no, sigue! ¡Nos, sigue! ¡Mueva a la luz y a van de nada ¡La , tiene que Taskproof! Como la rosa y la marchita, lo tanto en conducir. ¡Ah! ¡Dosa cosa! ¡Eso! ¡Eso! ¡A mi corazoncito! ¡A mi corazoncito! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Dosa cosa! ¡Eso! 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 ¡Salud, salud! ¡Qué bonito! ¡Losa, goza! Los amigos de la sol, ya muy que abrigan. ¡Losa! Hay recuerdos que nunca vienes como incalto, a ti, tu suela, de tu vida. Hay recuerdos que nunca vienes como incalto, a ti, tu suela, de tu vida. Hay recuerdos que nunca vienes como incalto, a ti, tu suela, de tu vida. Hay recuerdos que nunca vienes como incalto, me dirán que estoy sufriendo, no lloro, me tengo pena, de que olvide estoy pasando. Lloraré porque la quiero, no será porque me vale. a por este encontro sola, como las nubes del campo, como las nubes del campo. ¡Losa, goza! y tenéis sus premios y tenéis sus premios y tenéis que bonito queridos amigos sirvame una copa quiere emborracharme de angustia y de venta queridos amigos sirvame una copa quiere emborracharme de angustia y de venta el reposimiento el libro y la vida es porque la quise no toquiste nada el reposimiento el libro y la vida es porque la quise no toquiste nada salú salú que te vea la santa que te vea salú salú a 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 salú Pero más amargo es dormir solito Amargo es la vida, amargo es el trabajo Pero más amargo es dormir solito Por eso me encuentro borracho y de pena Cuanto más borracho, más y más te acuerdo Por eso me encuentro borracho y de pena Cuanto más borracho, más y más te acuerdo ¡Basos! ¡Alembria! ¡Salud, salud! ¡Basas, hay muchos causas! ¡Hay muchos causas! Para que te alejes de mi cariño ¡Basas, hay muchos causas! ¡Hay muchos causas! Para que te alejes de mi cariño Eso no se hace como un pobre pobre ¡Arriba, que te alejes de mi cariño! ¡Todos van a separar! Eso no se hace como un pobre pobre ¡Arriba, que te alejes de mi cariño! ¡Todos van a separar! ¡Arriba, que te alejes de mi cariño! ¡Arriba, que te alejes de mi cariño! ¡Arriba, que te alejes de mi cariño! ¡Bas, que te alejes de mi cariño! ¡Bas, que te alejes de mi cariño! ¡Arriba, que te alejes de mi cariño! ¡Felicidades de mi cariño! ¡Qué bonito! ¡Gracias a todos los bailarines en el centro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!